Aumentan a 8 los fallecidos por el terremoto en Chile. Hay además una persona desaparecida a raíz del sismo de 8,4 grados en la escala Richter que este miércoles sacudió el norte y centro del país, con epicentro en la región de Coquimbo, a unos 290 kilómetros al norte de Santiago. Las autoridades han levantado la alerta de tsunami establecida para toda la costa chilena y que llevó a la evacuación de más de un millón de personas desde numerosas localidades costeras del país austral. Tras el terremoto, el segundo mayor en 55 años después del de 8,8 grados de 2010, se han producido más de 70 réplicas que se han sentido en el norte y centro del país, varias de ellas con magnitudes superiores a los 6 grados Richter. Se espera que en las próximas horas la presidenta chilena Michelle Bachelet llegue a la zona más golpeada por el sismo para hacer una evaluación de la situación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.